Lo que ha hecho hoy Andrés Manuel López Obrador es ponernos a mí, a mi familia y a mí, a merced de la delincuencia. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para callarnos? ¿Se excedió el presidente? En absoluto, yo creo que no. No, porque yo creo que, y creo que Patricia Armendariz lo puso en un tuit y lo puso muy bien. Lo que ha hecho el presidente es poner el piso parejo. Digo, dejamos de ser hipócritas. ¿Qué periodista cuenta con el respaldo que tiene hoy Carlos Lore de Mola? Tiene el respaldo de Carmen Aristegui, tiene el respaldo de Jorge Ramos, tiene el respaldo de un sinnúmero de periodistas que a lo mejor muchos de ellos lo están apoyando mientras se tapan la nariz. ¿Por qué? Porque hay que defender intereses corporativos. Y también tiene el respaldo del universal, tiene el respaldo de latinos, de quienes están detrás de latinos. En fin, esto yo creo que quienes están excediendo, en serio, y yo creo que están poniendo en riesgo y están atentando contra la soberanía nacional y el interés de millones de mexicanos, son este grupo. Así es que yo de ninguna manera creo que el presidente se excedió y quienes insistan en ver en esto como un abuso presidencial, como que el presidente está cada vez más comportándose como un tirano, yo francamente creo que están sacando la pelota del estadio, ese estadio en el que todos hemos acordado de jugar con las mismas reglas democráticas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que algunos siempre quieren jugar para salir ganando sin importar las reglas democráticas que hay que observar. No, y qué bueno que, por ejemplo, hoy sabemos, gracias a investigaciones periodísticas, gracias a que el presidente finalmente dio la lista de los apapachados en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy sabemos también que Joaquín López Dóriga, por ejemplo, se metió más de 250 millones de pesos en el sexenio anterior. A esto hizo referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes creen que los mexicanos sabían? Preguntó el presidente. Había un contubernio de poder, la mayoría de la gente que nos está viendo. Si hacemos una encuesta, le preguntamos a los mexicanos, ¿Tú sabías que un periodista ganaba 30, 32 millones de pesos o que ganaba el equivalente a 2 millones de pesos al mes? ¿O 2 millones y medio de pesos al mes? ¿Sabías? La mayoría no. Se imaginaba desde luego de la corrupción y demás, pero ¿información de esta? No había. No se podía tocar al intocable. Eso era la impunidad. No se garantizaba el derecho a la información. Pero en fin, ya, se cierra. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila. Bueno, pues ahí está mi querido Jaime. ¿Una reflexión para cerrar sobre el tema?